Hoy le presento el cargador invisible, esto está de loco, miren esto, aquí tengo mi escritorio totalmente limpio Pongo mi teléfono encima del escritorio y empieza a cargar como arte de magia Cargador invisible, vamos a verlo Con esto viene este aparato para ubicar el centro de carga Manual de configuración rápida para el usuario Aquí te da las gracias por comprar el producto Punto de carga transparente opcional Punto de carga sólido opcional Aquí tenemos el corazón de todo esto, el cargador Una base en plástico Y por último una fuente con conexión tipo C Según el manual me dice que primero instale esta base debajo de la mesa Según lo que veo, esta base la pueden pegar con tornillos, aquí veo los dos agujeros Pero también trae un pegamento de fábrica que se puede pegar Vamos a usar el pegamento Quitamos uno y quitamos el otro Y aquí estamos, lo vamos a pegar aquí mismo Quiero que quede derecho y filme Y mira, se siente súper súper fuerte, que bien El paso número 2 es poner el cargador en la base que acabamos de poner debajo de la mesa Aquí dice claramente que no pueden poner su teléfono directamente encima de esto Probablemente puede hacer que tu teléfono explote, así que no abusen Primero les retiramos este sticker de intrusiones Miren que bien, aquí tiene el logo de carga En el lado tenemos el puerto de conexión tipo C Vamos a ver, simplemente lo pongo aquí, lo deslizo Y listo, así de fácil Paso número 3, conectar el cargador Vamos arriba, conectamos el cargador Ahí presenta tres luces Pero para estar seguro tienen que estar fijas Ahí está perfectamente Antes de seguir poniendo todo lo que falta Vamos a ver si ya podemos cargar el teléfono con el cargador invisible encima de la mesa Mesa totalmente limpia Ponemos el teléfono y vamos a ver si funciona Eso mi gente, como pueden ver funciona nítido Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a agarrar el teléfono Todo bien, todo limpio Lo ponemos de nuevo Y como pueden ver funciona nítido Hasta ahora lo único malo es la precisión Que uno tiene que estar buscando donde está el punto de carga Así que para eso tenemos algo Para resolver ese problema tenemos esto Miren que invento más brutal Esto nos va a dejar saber a nosotros Donde se encuentra el punto exacto del cargador debajo de la mesa para poner el teléfono Entonces cuando encienda todos los LED Quiere decir que ese es el punto exacto Donde vamos a poner el teléfono para que cargue 100% Vamos a buscarlo Lo que tenemos que hacer es simplemente mover esto Cuando encienda todos los LED Repito, quiere decir que ese es el lugar Más o menos por aquí Y como pueden ver ahí tenemos ya el punto exacto Donde vamos a poner el teléfono para que cargue al 100% Miren, esto lo trae para ponérselo encima de la mesa Y así poner el teléfono encima de esto Así no estamos como locos siempre buscando el lugar Donde vamos a poner el teléfono Aunque así funciona, ya lo vieron Pero con esto es mejor Simplemente le quitamos el pegamento Ahora vamos a quitar esto cuidadosamente Para no mover la marca Donde está aquí el punto Y aquí localizamos esto exactamente Donde está esto Aquí Lo moví un poquito pero por ahí es que está Miren eso mi gente Miren que chulería Ahora vamos a poner el teléfono para probarlo Y como pueden ver tenemos el punto preciso Este está de loco Una vez más Si le damos vuelta Como quiera sigue cargando Pues simplemente ya tenemos el punto localizado Ahora vamos a decir que lo quieres más invisible Pues simplemente usas este sticker Le quita el pegamento Y simplemente lo localiza exactamente Donde está el punto de carga Aunque todavía tiene unos puntos que se ven Pero está menos visible Si quieres llevar esto a otro nivel Pues simplemente imprime que se yo Un sticker con un puntico Que solamente lo veas tú Y lo pones ahí en el centro de carga Y listo Este cargador te brinda una carga de 10 watts Compatible con todos los teléfonos Que soporten carga inalámbrica Esa carga inalámbrica puede atravesar Un escritorio de hasta 1.18 centímetro Más o menos de este grosor Funciona con 12 voltios Y adaptador QC a 3.0 Modelo exacto C30 Y gente yo compré esto en Amazon por 29 dólares Hasta ahora funciona bien Si quieren esperar un poquito A que yo le haga una revisión Mucho mejor Pero si te interesa Te dejo el enlace de compra En la descripción del video 29 dólares en Amazon Así que ya ustedes saben mi gente Like al video Déjame saber en un comentario Que te pareció el video Si te gustó el producto o no Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!